Lo que pregunten, y al maestro ¿qué es esto? ¿y para qué es esto? ¿y qué es esto? Despertar el interés, un niño que es curioso es un niño que va a aprender porque si no está preguntando por algo más, por algo más. Entonces, en cuanto a los juegos, primer grado, imagínense, son los más pequeños, les encanta jugar. Ahí cantamos, bailamos, a veces nos tiramos al piso a recortar, a pegar, porque es la manera en la que ellos aprenden más fácilmente, manipulando los materiales, jugando, riéndose. Y luego me hago apoyo de la música, me salieron muchos cantantes en el salón, y ellos solos empiezan a cantar, a veces yo estoy con ellos trabajando, me toca revisar los trabajos, cuando de repente empieza un niño a cantar y todos los siguen, y de la nada ellos se prestan para esto. Me han facilitado un poco el trabajo porque son niños muy alegres, muy despiertos, y sobre todo con mucho amor por la música. Sí, y de una manera me imagino ordenada, porque son niños de primero, son niños pequeños, pero como usted me dice, se ponen a cantar. Entonces yo creo que lo hacen de una manera tranquila, ordenada, y es un ambiente, pues como usted nos comentaba, toda la escuela y todos los alumnos bien integrados, es un ambiente bonito el que se vive, pues, ¿no? Sí, de hecho, me sorprende que estoy revisando y de repente escucho un niño que empieza a cantar. Luego le sigue otro y se van uniendo, cuando de repente volteo, todo el salón está cantando la misma canción. Yo me quedo, ¿cuándo se la aprendieron? Digo yo, ¿por qué todos se saben la misma? Y yo pongo a cantar con ellos, porque lo que tienes que hacer es estar con ellos, darles la libertad de que se sientan tranquilos, de que sean ellos mismos que se puedan expresar. Y si les gusta cantar, pues cantamos. Y además de ello, maestro, ¿qué otras actividades usted realiza a fin de que también Lupita y Dulce puedan participar? Mire, cuando hacemos bailables, pues en el caso de Lupita ya no se puede parar a bailar, sin embargo sus compañeros le agarran la mano, le hacen que se mueva junto con ellos. O cuando hacemos equipos, ellos solos van y la mueven así de rueda. Lupita, vente con nosotros, vente para acá a trabajar en equipo, las mesas de trabajo. Eso es muy importante que un maestro lo haga, porque los niños siempre tienen que estar conviviendo, son parte de una sociedad y en la sociedad un individuo convive con otro. Entonces, eso es más que nada las mesas de trabajo. El inmobiliario que tiene el salón se presta para poner mesas de trabajo de seis niños. Y ellos mismos dicen, maestro, hay que trabajar en equipo, pegamos las mesas, y se comparten el material y se ponen a trabajar más a gusto, entre plática y plática, van sacando el trabajo adelante. Así es. Y qué importante y qué bonito para estas dos niñas, que exista esa integración y todo ese apoyo a sus compañeros, que les brinda mucha seguridad sobre todo. Es lo que más les ha ayudado, yo creo, hasta el momento. Lo que más les ha ayudado es que sus compañeros siempre las vieron semejantes y que nunca hubo una discriminación, nunca hubo una cara fea. Y eso las hace sentir más tranquilas y más libres para incorporarse más rápido al aula. Así es. Maestro, ¿qué experiencia y satisfacción significa para usted el logro de cada uno de sus alumnos, pero sobre todo el de Lupita y el de Dulce? Pues, de manera grupal. Es muy bonito ver como en mi casa primero voltear a ver un niño, y lo ves como está leyendo una palabra nueva. Cuando tú sabes que al llegar no conocías las letras, y que ahora ya hay casos de niños que ven un letrero, y no se dan cuenta que lo estás viendo, está leyendo, está leyendo las palabras. Y yo creo que es la mejor paga que hay esa, el ver cómo avanzan, el ver cómo van creciendo, cómo van adquiriendo conocimiento. Y pues decir, de cierto modo, pues yo tengo que ver en eso. Claro. Gracias a mí están llegando a eso. Obviamente, cada niño trae sus habilidades, y el maestro lo que tiene que hacer es desarrollarlas más y más. En el caso de Lupita, ver la facilidad con la que ya se mueven un poquito más las manos, verla un poco más alegre, verla más despierta, más entusiasmada. Y en el caso de Dulce, pues darle ese amor porque quiere aprender, que esté, maestro, ya terminé, maestro, ya terminé, maestro, quiero más, quiero más. Y que nunca se enfada, porque le gustan las actividades que se le llevan a ellos. Algo que me comentó también ahorita, algo muy bonito, la primera vez que Lupita pudo escribir su nombre más. Así es, me acuerdo, pues al iniciar el ciclo, una de las actividades de la materia española era eso, que el alumno conociera su nombre, las letras que lo componen, cómo inicia, cómo termina. Entonces empezamos cada quien a escribir su nombre, escribir su nombre. Y yo me acuerdo que Lupita al principio eran círculos, garabatos, y se desesperaba, no te desesperes, vas a aprender, le dije yo. Todos aprenden diferente, es algo que siempre les he dicho, cada niño va a aprender diferente. Claro. No jueguen carreras, no se comparen, uno puede aprender ahora, otro mañana, pero todos van a aprender siempre y cuando quieran aprender. Entonces un día estábamos repasando eso, entonces cada niño tenía que escribir su nombre, identificar la letra, la primera letra y la última. Entonces yo le escribí el nombre de Lupita a ella, y ella en lugar de escoger la primera y la última, de identificarlas, copió el nombre, me empezó a hablar, maestro, maestro, yo volteé, ¿qué pasó? Y estaba con la cara de una felicidad, una sonrisa, y me dice, mire, y me mostré, ahí estaba su nombre escrito. Y ella sola, pues, cuando pasó eso, como que se llevó más despierta, con más ganas de, maestro, póngame otro trabajo, maestro, quiero trabajar, maestro, otro trabajo. Y eso le ayudó mucho a ella. Así es. Qué bonitas historias, maestro. Y bueno, antes de finalizar, algo que desea agregar, antes de despedirnos, algún mensaje para los compañeros docentes, maestro. Pues primero que nada, invitar a los compañeros a que busquen la integración con sus alumnos, que recuerden que estamos trabajando con niños, que es lo más importante que tenemos, y hacerlos, hacerlos niños alegres, niños despiertos, niños con amor por aprender. Eso sería mi invitación hacia sus compañeros, y recuerden que todos tienen diferentes ritmos, hay que respetarlos y tomar en cuenta que algún día van a llegar a ser nuestro futuro. Así es. Porque es lo que es. Así es, maestro, pues, le agradecemos que nos haya acompañado para venirnos a platicar sobre esta muestra de educación incluyente, sobre todo esos casos de lupite de dulce. Gracias y, pues, felicidades por esos locos. Muchas gracias por la invitación. Amigos, por favor no se vayan, volvemos en un momento con más información para ustedes.